Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hola, bienvenidos. Estamos otra vez aquí una semana más en clases at home de Two Step. Vamos a empezar otra vez como hicimos la semana pasada. De inicio iremos subiendo el nivel también más avanzado. Así que hoy, ahora mismo, vamos a empezar con inicio. Venga. Vamos a empezar con una figura que se llama un cambio de sentido, donde el chico cambia para caminar hacia atrás y vuelve a cambiar la chica. No lo explico, lo veis mejor. Tres y un, dos, tres, cambio, media y el chico camina hacia atrás y un, dos, tres, y vuelve y un, dos, tres. Vamos a hacerlo por partes. Primera parte, en el tiempo uno, nuestra derecha, como siempre, cambiamos el pie para que la chica sepa que viene algo. No sabe el qué, pero viene algo. La chica es la izquierda. Vale, en nuestro caso, nuestra derecha sale por su derecha. Y en nuestro caso, nuestra izquierda, vamos a como, en su lado, vamos a como rodearlo. Vamos a parar en ese uno. Tres y un, dos, tres y uno. Vale, muy sencillo, ¿eh? La chica está en su sitio y lo único que el chico es el que se avanza por su lado. Tres y un, dos, tres y uno. ¿Qué nos quedan? Tres tiempos. Giraremos los dos a la vez en los tres pasos. Un, dos, tres. Importante nosotros que con esta mano hagamos girar a la chica. La chica no sabe lo que viene y lo que tenemos que hacer es caminar los tres pasos. Tres y un, dos, tres. Si el hombre lo hace bien, notaremos ese, como que nos empuja para querer girar. Entonces sabremos que él quiere hacer este cambio de sentido. Y simplemente empezamos con la perna derecha, hacer los tres tiempos que nos quedan para hacer ese giro. Vamos a hacerlo. Tres y un, dos, tres. Salimos, giramos, dos, tres y un, y un, dos, tres. Ya no eran chicas, ahora nosotras dirigimos al hombre. Muy importante. Muy importante porque ahora, al ir para atrás nosotros, no vemos nada. Ellas mandan, por un corto espacio de tiempo, mandan ellas y volveremos cuando queramos. Nosotros vamos a hacerlo muy cortito por el espacio, pero podemos caminar toda la pista y llegamos hacia atrás. Es una variación tan bonita como la otra. Tres y un, dos, tres. Salimos y un, dos, tres. Hacia atrás y un, dos, tres. Hacia atrás y un, dos, tres. Muy bien. Vamos a volver. Cuando hagamos la vuelta que queramos, vamos a volver a la posición de final. Lo mismo que antes. Por un lado tiene que ir la chica y por el otro lado el chico. En este caso la chica pasa por nuestra derecha y con esta mano, que tenemos aquí o aquí, que no lo he dicho antes, marcaremos el impulso para que la chica nos venga por aquí. Volveremos a notar esa presión que nos hará girar. Vamos a parar otra vez en el tiempo. Uno. Tres y un, dos, tres y uno. Nosotros nos apartamos un poquito y obligamos a la chica a que pase por nuestros lados. Entonces avanzamos un poquito más. Otra vez. Tres y un, dos, tres y uno. Vale. De aquí, tres tiempos que nos quedan. Giramos los dos a la vez, igual que antes, marcando bien a la chica, que es lo que queremos hacer. Y giraremos. Tres y un, dos, tres. Y volveremos y un, y un, dos, tres. ¿Lo veis? Es muy sencillo. Vamos a volver. Despiro. Tres y un, dos, tres. La chica. Giramos los dos y un, y un, dos, tres. ¿O veis el espacio? Para nosotros es limitado, pero para vosotros también. Sí, para los dos. Lo conseguiremos en pista, no os preocupéis. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo sí, ¿lo? Vamos a hacerlo sí, ¿lo? Vamos a poner un básico por medio. Tres y un, dos, tres. Salimos. Giramos dos. Tres básicos. Y un, y un, dos, tres. Y la chica. Cambio dos. Tres. Y un, y un, dos, tres. Como veis, este cambio de sentido, ahora vamos a hacer el círculo. ¿Para qué va bien este cambio de sentido? Para cuando llegamos a las esquinas, nos encontramos una pareja que está bailando y está haciendo su figura. Nos sirve para esquivar, para reconstruir la figura, el círculo, para muchas variaciones. Si la ponemos muy en práctica, veréis que es muy útil y muy bonita. Tres y, y un, dos, tres. Y un, y un, dos, tres. Llego aquí, cambio. Y un, dos, tres. Llego mi espalda. Y un, dos, tres. Cuando quiero. Y un, dos, tres. Vuelvo. Y un, y un, dos, tres. Y un, y un, dos, tres. Y cambio. Y un, dos, tres. Atrás. Y un, dos, tres. Y cambio. Y un, dos, tres. Y vuelvo. Y un, dos, tres. Muy bien. ¿Qué más se puede hacer con este cambio sentido? Hacer giro completo Hacer media vuelta y media vuelta Sin básico en media Lo hacemos nosotros, línea recta 3 y 1, 2, 3 Media y 1, 2, 3 Y media y 1, 2, 3 Como veis, hemos hecho un giro súper rápido Con media y media La diferencia es que no ponemos básicos en medio Vamos a hacer el círculo 3 y Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Media y 1, 2, 3 Y media y 1, 2, 3 Imaginemos que nos encontramos una pareja Que está bailando Para esquivar la que hacemos Un medio giro y uno Y cuando queremos volver, otro medio Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Como veis, es muy útil Muy muy útil ¿Qué nos toca hacer? ¿Aprenderlo con música? Vamos a aprenderlo con música Venga Así lo vamos a platicar Y a ver qué tal os sale Y recordar también lo de la canción Seguiremos poniendo el nombre Del cantante en la canción Para que ahora no podáis bajar a casa Y platicar vosotros 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Y atención Media y 1, 1, 2, 3 Y atención. Volvemos. Y abrimos. Y 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Y atención. Media y media. Y hacia atrás. Y 1, 2, 3. Y atención. Volvemos. Y media. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Haremos los giros seguidos. 1, 2, 3 y atención, seguidos y media. 1-2-3 media y 1-2-3 media y 1-2-3 media y 1-2-3 una de la media para que veáis esto va a tener mucho juego! y 1, y 1, 2, 3, medias, y 1, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Bueno, esperamos que podáis disfrutar de este inicio de combo que empieza ahora, con esta figura, y nos vais contando a ver de calma. A ver, ¿qué tal, va? Venga, ahora pasaremos a avanzado. Bueno, pues, ahora vemos una vez acabado inicio, vamos a continuar con avanzado. Avanzado, nueva semana. Vamos a preparar otro combo. Figura. Comenzamos. Vamos a poner chica al lado. Vale, empezamos chica al lado, que ya sabéis cómo se hace, pero lo repasamos muy rápido, solo para que veáis qué figura es. Vale. Vamos a poner, 3, y 1, 2, 3, arriba, vuelta, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3. Chica al lado, que hay posición. Chica al lado, vamos a brazos cruzados. Bra, figura que se llama bra. 3, y 1, 2, 3, marcamos, vuelta, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3. Hacemos las dos juntas. Estas son dos figuras que ya las tenéis que tener dominadas. Dominadas, y en el anterior vídeo y en el de inicio también están. Así que no tenéis excusa. Dos seguidas. 3, y 1, 2, 3, arriba. Chica al lado, básico, y 1, 2, 3, marcamos. Cambio, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3. Bueno, no es pacifortizo, pero bien, bien, bien. De chica al lado. Vamos a hacer la figura nueva para este combo, que muchos ya sabéis también. Vamos a salir con una vuelta, vamos a marcar igual, como antes, una vuelta. Como una salida, es como una salida, pero eso no es una salida, es una vuelta. Lo haremos, marcamos, hacemos girar a la chica. Giramos hacia la izquierda. Y nos cogemos las dos manos. Y cuando estemos delante del chico, de cara a cara, le cogemos la mano que nos queda. Vale, eso será del 1, y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacerlo muy lento. Vamos a hacer el básico y paramos en la marca. 3, y 1, 2, 3, y 1. Como siempre, en el 1. Chicas, giramos hacia la izquierda. La vuelta y media. Vuelta. No, vuelta. Como siempre decimos, como no son unas figuras exactas para una pista que no es pared, 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 será más o menos una tres cuartos, una y media. Sí, más o menos. Como vamos a quedar de cara con el chico. Empezaremos con nuestra derecha para hacer los tres tiempos. La vuelta. 3, y perdón, con esta, nuestra izquierda, acompañaremos a su vuelta a la izquierda. Por lo tanto, la derecha del hombre, la izquierda de la mujer, libres. Van fuera. Bueno. Los tres tiempos. 3, y, y 1, 2, 3. importante es llegar hasta aquí, muy importante, otra vez paramos en el 1, 3 y 1, 2, 3 y 1, los tres tiempos, 1, 2, 3 y las dos manos cogidas, 3 y 1, 2, 3, ¿por qué decimos el 3 aquí importante? porque viene nuestro tiempo 1 otra vez y este tiempo 1 lo marcaremos hacia atrás, 3 y 1, la izquierda de la mujer y la derecha del hombre, por detrás, vamos a hacer todo eso junto, todo unido, 3 y 1, 2, 3, marcamos, vuelta 2, 3 y 1, vamos a hacer un poquito más, un diamante a vosotros, 3 y 1, 2, 3, marcamos, vuelta 2, 3 y 1, muy bien, vamos aquí, con este y 1, y 1 vienen los tres tiempos, 1, 2, 3, son tres pasos, será izquierda para el chico, derecha para la mujer, derecha para la mujer, y vuelve al 1, y volvemos al 1 de atrás, izquierda, significa que esto hace a tiempo es más fácil, los pies del chico, izquierda, izquierda, izquierda y vuelve con el 1, y los pies de la chica son derecha, izquierda por delante, derecha, izquierda por delas, que es nuestro 1, que sería, todo seguido, lo hacemos nosotros, todo seguido, y 1, 2, 3 y 1, y 1, 2, 3 y 1, vale, si lo hacemos seguido, nosotros, vamos a hacerlo nosotros seguido, sería, 3 y 1, 2, 3, marcamos, vuelta 2, 3, detrás, y 1, 2, 3, detrás, y 1, 2, 3, vale, otra vez, vamos a parar en el tiempo 1, quedarnos con el tiempo 1 detrás, vale, 2 juntos, 3 y 1, 2, 3, marcamos, vuelta 2, 3 y 1, vale, estamos aquí, y 1, recordamos, 3 tiempos, y volvemos a marcar, y 1, 3 y, paso, 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 y 1, paso, 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 y 1, otra vez, vamos aquí detrás, descruza, cruza, descruza, detrás, cruza, descruza, detrás, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, marcamos, vuelta 2, 3, y detrás, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, como acabamos esta figura, vamos a acabar con una vuelta de la chica, una lanzada de la chica, que ella ve su vueltecita, y nosotros vamos a buscarla, no trabajaremos mucho, ¿no? Estamos en tiempo 1, vamos a hacer solo un maestro, para que nos dé espacio y tiempo poder hacerlo, vamos aquí, 3, y, y 1, 2, 3, y 1, vamos a marcar esto importante, ahora, muy exagerado, pero, es importante que la chica sepa diferenciar cuando acaba el paseo, porque si no, no sabemos nunca, si no tenemos como, más presión, como que nos quiere impulsar, entonces, entendemos que no quiere continuar haciendo los bunch steps, sino que, nos indica lo más seguro, acabar la figura, que sería la lanzada. Otra vez, vamos a parar aquí, ¿vale? El primer bunch step, estamos detrás, y, y 1, 2, 3, marcamos la salida, y lo único que tenemos que hacer, es, de alguna manera, que la chica note, esa sensación, de que la estamos obligando, estamos marcando, esa lanzada, hacia adentro, hacia nosotros, ¿vale? La chica girará hacia la derecha, hacia adentro, y la única opción que tiene la chica, es girar, hacia la derecha, y ya, la, 1, 2, 3, y nosotros, lo único que tenemos que hacer, es recuperarlo, y buscarla, siempre buscarla a ella, no la dejaremos por allá sola, ¿vale? Vamos aquí, vamos, estamos cogiendo, vamos, eso es el primer bunch step, 3, y, y 1, 2, 3, preparamos la lanzada, y ahora sí, 3 tiempos, y, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, marcada, y 1, 2, 3, va en step, y 1, 2, 3, salida, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, vamos a hacer un círculo ahora, desde posición normal, chica al lado, brazos cruzados, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y arriba, chica al lado, y 1, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, cruzados, y 1, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y atención, va en este, y marcamos, vuelta 2, 3, y detrás, básico 2, 3, detrás, básico 2, 3, salida, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, y otra vez, y 1, y 1, 2, 3, y atención, al lado, y marcamos, vuelta 2, 3, básico y 1, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y atención, cruzados, y marcamos, 1, 2, 3, básico y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, y atención, va en este, y marcamos, y 1, 2, 3, y detrás, y 1, 2, 3, detrás, y 1, 2, 3, marcamos, vuelta 2, 3, y 1, y 1, 2, 3, bueno. Bueno, bueno, no podemos saber lo que opináis, pero bueno. Pero suponemos que habéis recordado bien, la habéis acogido también muy bien, pues vamos a probarlo con música. Venga. Venga, pues, así también, de la figura que hagamos hoy, lanzaremos la siguiente, y bueno, volveremos a hacer la idea que tenía que tuviera semana pasada, de hacer un combo a final de semana. 1, 2, 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y atención, con el lado, y arriba, vuelta 2, 3, y 1, 2, 3, Y un, y un, dos, tres Y así, vio, subidodo Y subiamo Y un, dos, tres Y un, y un, dos, tres Y un, y un, dos, tres Y así, y vio Avais, y varcavo Vuelta, dos, tres, y detrás Y un, dos, tres Tras, y un, dos, tres Y un, dos, tres, salida Y un, dos, tres Y un, dos, tres Y un, y uno, dos, tres Y aditorio Colado y arriba, vuelta 2, 3 y 1, 1, 2, 3 y 1, 1, 2, 3 y 1, 1, 2, 3 y detrás, 1, 2, 3 y Salida, y 1, 2, 3, y 1, y 1, 2, 3. Bueno, nos esperamos de que os haya gustado, recordad esta figura, y nada, practicadlo, tenéis el nombre de la canción, podéis hacerlo con esto o con la tuya, que os tengáis en los demás. El próximo día más, gracias por estar ahí.